La información que usted necesita la tiene aquí en Telepaís. Estos son nuestros titulares. Advierten con retomar las movilizaciones. A un día de cumplirse los cuatro años del 21-F, las plataformas hablan de retomar las protestas en caso de que el Tribunal Electoral habilite la candidatura de Evo Morales como senador por Cochabamba. Hay cuatro tramos carreteros intransitables. El viceministro de Defensa informó que hay alerta roja en La Paz y Potosí. En Cochabamba, un desborde afectó al municipio de Tiquipaya. El gobierno envió reclamos a la alcaldía por el Bol 110. Este jueves, el ministro Murillo manifestó que se requieren 10 millones de bolivianos para salvar el proyecto. Ven persecución. El MAS afirma que el proceso por fraude electoral iniciado contra Evo Morales es político. Demócratas sostienen que debe ser sancionado. Detuvieron a sospechosos del feminicidio a niña de siete años. El caso mantiene indignada a la sociedad mexicana. Los detenidos son un hombre y una mujer puestos en custodia.